Hola Pumas, yo soy Daniela. ¿Tú crees que necesitas todo esto para poder ejercitarte y ponerte en forma? Con Gimnasia Estática te vamos a demostrar que no es así. Para este ejercicio necesitas una silla para simular que haces una sentadilla. La intención de la sentadilla es trabajar glúteos, femorales y cuadriceps. Recuerda que para hacer una buena sentadilla tu cadera tiene que empujarse hacia atrás, la espalda estar derecha, el pecho afuera y las rodillas nunca deberán rebasar la punta del pie. Para más información consulta la página www.deporte.unam.mx Recuerda, en esta contingencia no te detengas y quédate en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!